Dale pues. Bueno, bienvenidos a otro video. El día de hoy estamos acá con doña, ¿cómo se llama usted? Mari. Mari. Bueno, cuéntame doña Mari. Este, el motivo que yo pedí esta grabación, ¿verdad? Buenos días, ¿verdad? Mero y porque lo que pasa yo soy una mamá soltera, ¿verdad? Porque mi esposa se fue con otra mujer y me dejó con mis hijos, mis tres niños, ¿verdad? Y yo estoy sacándolos adelante, aunque cualquier trabajito que me consiga. Usted me contaba, ¿verdad? Que trabajó en una tortillería. Sí. Y me contaba también que este, más el tema es de, 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 porque usted está embarazada y ¿y cuánto más o menos dice que usted perdió la cuenta? Sí, perdí la cuenta, ajá. Tiene como para ocho meses, ¿verdad? Para ocho meses tanteo yo, pero, pero no. Usted lo que quisiera saber es, este, cuándo, eh, qué, este, qué fecha va a estar su parto. Ajá. Porque ya entrando ahí ya faltaría ya como un mes. Sí, ajá. O un día, ¿verdad? Sí, ajá, ya va a estar informado, va a estar informado. Ajá. Ajá. Y yo lo que quiero, ¿verdad? Que, que la gente de por ahí me eche la mano con, con ayudarme a hacerme un examen de un Zetas Unido, ¿verdad? Para yo poder saber cuánto tengo, ¿verdad? Porque no tengo posibilidades de dinero. Como usted ve, yo, yo cualquier trabajo que consiga yo voy porque tengo que luchar por a mis hijos, ¿verdad? ¿Cuántos niños tienen? Tres, cuatro, porque vienen. Cuatro, cuatro. Cuatro, ajá. Y usted sabe que ahorita la situación todo está caro y, y si quisiera que me echaran la mano, que Dios les tocara su corazón, ¿verdad? Que me ayudaran, porque la verdad yo estoy luchando de hace años, estoy luchando con él. ¿Cómo se llama Dios? Mari. Maribel, niña Mari. Ajá. Ok, entonces, eh, tuña Mari, ¿no te recuerda exactamente la fecha de Chiplak Chiplak? No. No. ¿Verdad que se dice? Sí, porque el doctor, eso es lo que nos va a decir. Ajá. Va a decir, él le va a hacer su ultrasonido, su examen, y va a decir, bueno, niña Mari, y usted no se acuerda, hoy le voy a decir, ¿qué fecha usted más o menos? Y su chica chaplanqueó, y de ese momento, ella quedó embarazada, y de ahí, le diagnostican cuántos meses tiene. Sí, eso es lo que quisiera yo saber, ¿verdad?, porque perdí la fecha, y... ¿No se acuerda? Es que tanto que uno piensa un montón, viera que uno, no es nomás, uno tener la mente, pensar que van a comer los niños, que no tienen, uno ir a buscar trabajo, uno no sabe, entonces... ¿De aquí están todos los niños? Sí, ahí están los tres. ¿Usted? No, él no. Él no. Ah, no. ¿No? No, la niña. Ok. Entonces, me imagino que no andaba a tomar. No. No andaba a tomar, simplemente pensando, ¿qué le voy a dar de comer a mis hijos? Y eso usted sabe que eso lo atormenta a uno, y pierde uno todo eso, a tanto pensar. La fecha. O sea, usted quedó embarazada, y no le puso como el coco, digamos. Este lo tenía, pero simplemente es que cuando yo torteaba con Isabel, ella le decía yo que me... Venga, nena. Venga. Los dos. ¿Quién es? Él. Él es su hijo. Ajá, él y la nena. Falta otro. Ajá, falta la nena grande. No está. Ahí la manda a llamar, pero... ¿Quién es? ¿Quién es la nena grande? Jejeje. ¿Se juega a escutar? ¿Se juega a escutar? La nena grande. ¿Usted no es la nena? Ah, no? Ah, bueno. Pues sí, y... Yo venía corriendo, le decía a ella que me adelantara al pago, ¿verdad? Para yo venir a dejarle comida a mis hijos, porque no tenían que comer. Ajá, y... Yo sí, yo soy testigo de que sí lo he visto trabajando a ella. Sí. Entonces, por esa razón, yo le tomé el video, porque... Sí lo he visto trabajar. Le he visto que tortea, lava, incluso... Para no... Más antes, ella me había dicho cuando no estaba embarazada. Yo me había hablado a ella que... Si le podía tomar un video, por la necesidad que ya estaba pasando. Pero... A veces, a mí... Yo soy una persona que me dicen una vez que tiene que volver a decirlo. Volver a decirlo. Porque a mí, de tantas cosas que yo tengo... Sí, es cierto. Yo no tengo solo un caso, tengo un montón. Entonces, ella me dijo hoy, se me olvidó. Incluso, para no llegar tan lejos, me dijeron... Hace una semana, de una señora, ella se me olvidó, porque... Como me metí a hacer otras cosas, y ya, se me fue la onda. Sí. Entonces... Sí, a tortear y hoy... Y él me comentaba que a mí me hace mal así tortear. Y es cierto, porque tengo complicaciones en el embarazo también. Ajá, y... Es que yo le fui a ayudar a mi mamá, es que a mi mamá ya le pidieron unas... Unas comidas. Ajá. Y... Este... Llegaron otras tres señoras a tortear. Y vi a ella torteando, pero como la vi embarazada, yo le digo... Y a usted... Pero... No es en el puro juego, sino que es una plancha, así como la que se le compró a la Griselda. Ajá. Y le digo, usted no le hace mal, ¿no? Pero mire la necesidad, a mí me contaba a ella. Ay, usted le digo yo, pero sí... Si yo estaba diciendo eso, y ella sí tiene que saber qué fecha, porque a veces hay complicaciones, y cuando uno no sabe, pues a veces pasa lo que... Sí. Si usted se da cuenta. Es más grave, va usted. Ajá. Se da cuenta cuántos niños han muerto ahorita, y... Es el miedo que no tengo, ¿verdad? Y que... Eso pasará, y... Acaba de fallecer un hijo de mi primo, el niño. Porque pone negligencia médica. O sea, de que en los hospitales, cuando no tienes dolores, ellos no te prestan atención. Y entonces ellos no van viendo que... Porque vamos a ver qué pasó, que si te pasó el tiempo. Ellos quieren ver que te venga el dolor. Pero si no te viene el dolor, te dejan ahí, hasta que te cause dolor. Sí. ¿Y qué pasó? El niño, pues, me imagino que se le pasó el tiempo. Y se ahogó. Y dicen muchos que no es por ahogarse, pero quién sabe, va, porque... Ellos dijeron que se ahogó, pero puede hacer que otra cosa lo haya matado. Como por ejemplo, traga popó, se le mete popó, no sé qué cosa. Sí, lo que pasa es que como no llegan a tiempo, así les pasa la hora, y el bebé no puede estar mucho tiempo en el estómago de uno. Así ya llegó la hora, llegó. Ajá. Ahí es el motivo que pasa. O sea que usted ya mero está a punto de caer también. Sí. Ajá. Se fue con otra mujer. Sí. Ajá. Sí, eso es lo que pasa, que se fue y... Solo chichiplexi. Ajá. Y se fue. Y chichiplexi. Sí, pero como una mujer a veces se equivoca, va, pero... Eso le queda uno de experiencia. Ajá. Ajá. De lección a uno. Usted, de primero me imagino que le dijo que está bueno hacer cargo, va. Sí. Ya después ya no. Sí, porque hay hombres que sí hacen, ¿verdad? Dicen que se hacen cargo y después ya no se hacen cargo, ¿verdad? Solo tiene palabras. Ajá, solo... Ya no. Y si el hombre a veces ni tiene tampoco, ¿cómo mantener patojo usted? Sí, ese es el problema, que uno a veces no mira bien a la persona como es. Ahora en adelante, bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero en adelante tiene que cuidarse, por ejemplo, si usted... Sí. Bueno, somos humanos. Ajá. Y el humano, pues quiera que no, tenemos necesidades de otro humano. Ajá. O sea, queremos estar con una mujer y así una mujer con un hombre. Tenemos la necesidad, ¿verdad? Todo eso. Pero no como ella, pues tiene que cuidarse. Ya que ahorita ella se va a operar, pues ya, pues... Ya ni ya no, ya no puede hacer que cuidarse, ¿verdad? Sí. Pero sin modo, güey, entonces el caso de doña... Maribel, ¿Mari? Maribel. 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 Ajá. Ella lavaba también, la había visto lavarnos por allá y... Y las personas que quieren apoyarle para ver cuántos meses tiene, pues hasta a mí ya está, yo tengo curiosidad, a ver cuántos meses tiene, porque no se acuerda ella, chiquipalaflix, no se acuerda todavía. Pero analice usted, dígale, bueno, hoy estamos en tanto, ¿sabes qué hubiera hecho? ¿Cuándo resultó embarazada? ¿En qué meses? Hay una tabla, hay una tabla de la... Bueno, le voy a explicar para que ella comprenda un poco. Hay una tabla del ciclo de la infertilidad y la fertilidad. Entonces, yo me imagino, si usted lo sabe, pues más o menos ya calcula qué día, qué fecha quedó embarazada. Porque hay cinco días en días fértiles de la mujer, en transcurso del mes, donde ella puede quedar embarazada. Y el resto del tiempo no lo puede quedar embarazada. Entonces, por ejemplo, si yo calculé que el mes de... el mes pasado, ¿verdad? Yo tuve relaciones con mi esposo y fue en los días fértiles, obviamente ya resulté embarazada. Y aquí a dos meses yo veo de que no me viene la regla, eso quiere decir que estoy embarazada. Y ella me imagina que perdió el control. Y como le digo, tanto que piensa uno, ¿verdad? Las cosas que pasan, que yo venía corriendo y todo eso, ella me decía, Déjenme permiso de darle esto a mis hijos porque no tienen que comer. Yo comiendo aquí y ellos, no, no, eso no es así. Sí. Primero los hijos y después uno, ¿verdad? Si uno come, uno come. Sí. Ajá y... Pero como quiera primero su hijo también, porque mire, ¿ve? Tiene que comer usted. Sí, pero, pero mis hijos también, ellos están aquí, ellos decían, ajá. Ok. ¿Cuánto tiempo llevamos ahí para ver cómo ella vive, para que vean la necesidad de ella también? ¿Podemos pasar en su hogar? Ok. Démosle un vistazo. Pasa adelante porque yo no voy a entrar a su permiso. Pasa, que no tenga fuerza. Que no tenga fuerza. Que no tenga fuerza. Aquí vivo yo. Aquí vivo yo. Pero aquí donde yo vivo... ¿No es suyo? No es mío. No es mío. No es mío. Simplemente estoy aquí por mis hijos, ¿verdad? Porque a mí cualquier ratito me sacan, ¿verdad? Ajá. ¿De quién es la casa? Ah, es del papá de ellos, pero... Pero el mío es el papá. Ajá. Y por cierto, yo vivo el papá de ellos. Y no se fue con otra mujer, ¿verdad? Pero el que le hizo fue... Él es el mismo hombre. Ajá. Y se fue con otra mujer y así sí no hay... Ajá. O sea, como quien dice, cuatro hijos va a dejar. O sea, el que viene. Ajá. Y el... Ajá. Y los tres... Y viera que... Como les comentaba yo a él, ¿verdad? Que los niños se van a meter a otras casas, ¿verdad? Y... A ver tele y todo, ¿verdad? Y a veces la gente no los dejan entrar. Ajá. Ajá. ¿Aquí es de la vecina? Ajá. O sea, que ya no estoy viviendo el... Ya no. Pero si les pasa gastos, no les pasa nada. Ahorita, pues ahorita no... No está pasando, ¿verdad? Pero... Pero si tardan dos meses también, que nada, nada, ni un centavo. ¿Verdad? Yo trabajaba. Y no por eso corría yo, porque venía a dejarle comida a mis hijos. O sea, que no traía nada. Ni decir, ya, mi hijo, mamá, nada. Ni una sopita. Yo la quimé, nada de eso. Ni frijol. Mira que no es que uno hable mal de él, pero... Él viene. Él nos dice, mijos, tomen algo, compren una su golosina o algo, porque los niños desean una su galdería. Pero nada. Nada. Lo que le dicen, vos no te vas conmigo, no te voy a comprar nada. Y eso no es así, ¿verdad? O sea, quieren que se vayan con él. Sí, quieren que ellos. Pero si ellos... Yo soy su mamá también. Si yo no les hago de menos, yo lucho por ellos también. Ajá, y... Por eso... Por eso le pido a los que me están... Me van a ver, ¿verdad? Que les toque su corazón y que... Le puedan ayudar, ¿verdad? Porque aquí no es mío. Aquí me cae agua cuando llueve. Se moja todo aquí. Viera cómo se hace. Vamos a ver cómo está dentro y cómo duerme ahí. Sí, pero sí tiene arreglada. No es como otras mujeres que vieran qué chocos tienen. Ay, no. Aunque sea sencillo, pero... Permiso, permiso. Pasen. Vamos a ver. Permiso. Ok, ok, ok. Muy bien, doña Mari. Está bien, está bien. Mantiene limpio, ordenado. Y ella no sabía qué iba a salir. No, no, no. Porque nosotros no avisamos. Porque si avisamos, van a limpiar. Miren que no. No, yo toda la vida, como le digo a mis hijos, aunque sea humildemente, pero... Pero mi casa tiene que estar así. Aunque no tenga todo lo que tenga. Porque ni ropero, solo ese tengo nada más. Ahí como cae, metemos la ropa. ¿Quién duerme acá? Yo con mi nene. ¿Y acá? Mis dos nenas. Ok. Sí. ¿Y ahora cuando nazca su bebé? Pues eso estoy pensando. Porque no hay donde. Ajá, no hay donde. Este es el cuartito que usted está ocupando. Ajá. ¿El de allá no? El de allá no lo estoy ocupando. ¿Quién vive ahí? Pues ahí solo mi mesa tengo nada más. Porque... Me da miedo por los temblores a tabla. Ahí nadie también. Porque mire cómo dejó ni escaleras ni nada. Y... Miren cómo está. O aquí usted tiene... Aquí vamos a ver que la mesa, digamos así. Ajá. O de la cocina. Sí. Ajá. ¿Y arriba qué? ¿Y arriba qué? Porque es como un segundo piso. Sí, pero como él ya no hizo la escalera, ya nada. No se puede utilizar nada. Ni subirse uno arriba. Pero igual si se sube arriba, ¿qué va a ir hasta arriba si no hay como? Sí. ¿Y eso no va a aguantar? Miren, está quebrado ahí. Sí, no le digo pues. Por eso me da miedo. Me pasé para allá porque... Por los temblores. Ajá. Tanto temblores. Me dio miedo. Mejor me pasé para allá porque... Peligroso. Sí. Bastante. Peligroso. Se puede quebrar eso y cae encima y... No quedamos nada bueno. O nos esperemos ahí que la gente a usted le quiera apoyar ahí en el ultrasonido. Sí. Primeramente Dios va. Que Dios les toque su corazón también va. Primero Dios va. Porque Dios es el que le toca el corazón a la gente. Sí. Que me pueda ayudar, ¿verdad? Porque la verdad que yo paso necesidades aquí. Yo... Cualquier trabajito yo... Me dicen yo me voy a que sea como sea. De cierto. Con necesidad. Ajá. Con necesidad. Varia gente. Si usted le pregunta, varia gente me conoce que yo. Me ha gustado trabajar y salir a buscar trabajos. Ajá. Bueno. Sí. Primeramente Dios que yo les toque su corazón a la gente, ¿verdad? Y que me puedan ayudar y... Primero Dios. Sí, para saber usted qué fecha. Sí. Se le agradecería bastante. Y a ella ya sabe. Ya sabe. Ya sé. Bueno. Nos vemos entonces. Pero todavía calcula que no van a ser, ¿verdad? No. Estamos en ese tiempo. Ajá. Pero ella quiere saber. ¿Ya sabe qué va a ser o no? No sé. Y también por eso quiero saber, ¿verdad? Ella no sabe qué va a ser si siembra. ¿Qué va a ser? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Si algunas personas, más o menos, le echan la mano a ella para hacer un sonido. Entonces nosotros vamos a saber qué va a ser. Pero si usted no sabe nada hasta ahora, es bueno darle una sorpresa a ella. Si va a ser varón o hembra. Sí. Porque a veces falla. A veces dice uno hembra, a veces varón, a veces varón o falla. Entonces sería bueno para que la gente vea que... ¿Tiene dos hembras? Sí, dos hembras y un varoncito. Y él sí anhela a un varoncito y dijo que es su compañía. Pero ahí sí solo Dios. Va, vamos a ver pues. Dejemos un misterio. Esperemos a ver quién le va a dar la sorpresa. Porque eso va a ser una sorpresa. Sí, una sorpresa. Porque que le pague el microsonido, él le va a dar la sorpresa. Ajá. De las personas. Ajá. Y va a ver cómo está. Ajá. Muchas gracias. Bueno, gracias. Nos vemos todos.